¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eran sus favoritas Los veo en mis sueños Pétalos rosas cayendo Se las llevaré a la doctora Bala Haremos un perfume ¿Qué crees que quemó en esa lámpara, Erika? ¿Qué crees que te hizo? Me estoy muriendo Lo mereces Sí Así es Pero tus amigas son inocentes Al igual que tu madre Tu madre tenía esa marca Por eso tu padre la quería Es por eso que también Te buscan Una chica que vea el futuro a las llamas ¿Cómo sabes de la sacerdotisa y el fuego? ¿Cómo crees que lo sé? De él era uno de ellos Velo por ti misma Tu padre convenció a Lucien De que al añadir ciencia al ritual Podían ver el futuro Y controlarlo Tu madre era la pieza que faltaba Él amaba Después de lo que te he mostrado De todo lo que has visto ¿Cómo puedes quedarte ahí Haciendo nada? ¿Cómo puedes dejar que se salgan con la suya? Tiene que haber otra explicación Esas chicas no tienen ninguna Llegan allá buscando ayuda En lugar de eso Las llenan de drogas Y se las llevan de sus camas Tu padre le hizo lo mismo a tu madre Y conmigo hizo lo mismo Mataste a Blake ¿Quién te trajo al asilo, Delphi? ¿Quién te dejó ahí? Me habría matado Y te habría devuelto No tienes que creerme Pero sabes que algo está pasando aquí Si me equivoco Puedes detenerme Pero si tengo razón Solo tú puedes ponerle fin a esto Aléjate de mí Jamás iré contigo ¿Quién te trajo al asilo? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No puedes arriesgarte Busca la puerta En la oficina de tu padre Toma esto Debes prometerlo Si la necesitas Úsala Lo prometo Gracias 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 Toma 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 ¡Erika! Morir. ¡No! ¡La mataste! ¡No soy yo, Kirsi! ¡Son ellos! ¡No! 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 No, 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 no. 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 No, no, no.